Aunque siempre nos gustaría que fueran más largas, las vacaciones en paz, como se llama el programa que cada año trae a Chipiona, Aní o Saharauis, finalizó ayer con un acto institucional en el que estuvieron presente, entre otros, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, el edil de cooperación, Javier Díaz, y el diputado provincial de Bienestar Social, Alfonso Candón. Alfonso Candón no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer acto de presencia para mostrar la prestancia de la Diputación Provincial que apoya con 20.000 euros del Área de Desarrollo y Bienestar Social la iniciativa de la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara, más de 20 en toda la provincia. El objetivo es que estos pequeños puedan disfrutar de un verano diferente, con familias de acogida gaditanas, lejos de los campamentos de refugiados de los que proceden, y protegidos de las altas temperaturas que en época estival pueden alcanzar los 60 grados. Aquí reciben un seguimiento de salud y unas buenas opciones de educación y ocio. Hablaba antes con Antonio de la capacidad, sobre todo, de la voluntariedad y del cariño que todos aportáis a estos niños. Creo que eso es muy importante, sobre todo hoy en la sociedad en que vivimos, que como bien ha dicho el alcalde, prima más lo material que lo humano. Pero creo que por encima de todo está la humanidad, está el acoger a estos niños y el darle cariño, y sobre todo tenerlos con vosotros aquí. Creo que entre todos tendremos que hacer un mundo más justo y solidario, es necesario hacerlo, porque hoy en día la verdad es que los caminos que está cogiendo esta sociedad se están yendo de las manos y no podemos seguir en esa línea. Así que yo daros las gracias a todos. Desde la Diputación Provincial me tenéis a vuestra disposición, al igual que hace una semana recibía a los compañeros de estos chicos y chicas, con Isma, que es su presidenta provincial, a la cual también le agradezco mucho el acto que tuvimos, un acto muy bonito y muy entrañable, y es un honor estar aquí con vosotros. Así que espero que sigáis en esta línea, sigáis trabajando y que tenéis a la Diputación a vuestra disposición para lo que necesitéis. En Cádiz tenéis vuestra casa y muchas gracias por este recibimiento, que aunque no me lo merezco, pero poder compartir un rato con vosotros es importante y es ilusionante. En total han sido 360 los pequeños repartidos por toda la provincia que han podido dejar por unos días la zona de conflicto en la que viven el resto del año. El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, José Antonio Fernández, agradeció en nombre de todas las familias el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Chipiona y la Diputación Provincial. Es un momento de alegría y también de tristeza. De tristeza porque posiblemente no puedan ser incluidas en las listas de esos niños que el próximo verano nos van a visitar. Pero no tienen que tener tristeza porque los recuerdos que tienen de Chipiona, esos recuerdos de los paseos en el barco, la subida al faro, al campamento Puente Suazo, aunque este año no ha sido posible, esas playas, eso jamás lo se les va a olvidar, jamás lo van a borrar. También estos hermanos y estas familias, os impedirán que podáis ir a las playas de la Iún, de Dajla o de la Güera. Os prohibirán, os impedirán que vayan a esas aguas, a esas playas que son tierras de vuestra tierra, de vuestros mayores. Os impedirán que incluso puedan hablar con vuestras familias que están al otro lado de vuestra frontera. Todo por la avaricia y la agonía de un pueblo, de un pueblo que tendría que ser hermano vuestro y no lo es. En la tranquilidad de las noches saharaui, en esas amadas, cuando seáis mayores, quizá ustedes le digan a vuestros hijos y os recordáis estos momentos felices que habéis vivido en Chipiona. Recordaréis que habéis dejado aquí padres, hermanos y amigos y un pueblo que siempre os ha querido. Seguro que nunca nos van a ir olvidando. Que tengáis un buen viaje, un buen regreso y que encontráis vuestra familia feliz. Por último, Antonio Peña se mostró contento porque este proyecto siga siendo un éxito cada año y resaltó la labor que realiza la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y las familias que abren su cariño y su hogar a estos niños. Los niños que se nos van hoy se nos pueden ir con cierta pena de dejarnos y de dejar estas playas, de dejar este clima, de dejar esta gente, pero evidentemente llegan a un sitio que, como tú decías, Antonio, tienen que saber luchar por él porque es de los sitios más bonitos que existen en el mundo. Y nosotros lo único que hemos podido ofrecerles desde Chipiona ha sido nuestro cariño, nuestro amor, nuestra educación. Ustedes habéis sido demasiado benevolentes en el sentido, demasiado amplios en el sentido de que le habéis dado vuestra casa, vuestra familia, vuestro hogar y eso también es muy loable. Es difícil de que en los tiempos que estamos corriendo, con la crisis, en la que el materialismo parece que impera sobre todo, pues encontrar personas que, como ustedes seáis capaces en un momento determinado, de abrir vuestros hogares para acoger a estos niños. Que no todos vienen bien. Yo, como médico, algunas veces he tenido que atender a algunos y algunos, desgraciadamente, vienen en unas condiciones realmente malas. No solo de economía, sino de sanidad, de salud y demás. Por tanto, la labor que hacéis es muy difícil de poder pagar. Es muy difícil de poder valorar porque es tan grande que, bueno, que os la llevaréis en vuestro corazón con la alegría de haber tenido en vuestros hogares a este tipo de niños. Los que se van para no volver, para no volver de momento, porque a lo mejor algún día tenemos la suerte de poderlos encontrar o incluso encontrar a sus hijos, porque se da la circunstancia de que ya hay algunos que ya han mandado sus hijos aquí también en alguna ocasión. Bueno, pues los que se van, deciros que aquí dejáis vuestro segundo hogar. Y los que, de alguna manera, volverán, sabéis que tenéis vuestra casa para todos los que necesiten ahí.